Bienvenidos, bienvenidos yo creo que a el futuro de esa visión que tenemos en Acavitare dentro de nuestra fábrica de carpintería. Es un vestidor increíblemente bien pensado, me voy a mover para que lo puedan ir viendo, increíblemente pensado, dinámico, diferentes niveles, mucha iluminación indirecta, bella, en donde hemos puesto una cantidad de esfuerzo para poder lograr algo increíblemente bello. Es que ahí te va, por ejemplo, vestidos de verano, colgalos acá, abrigos de hombre, los puedes colgar allá, playeras o camisas, las puedes colgar acá, pantalones, faldas, vestidos de noche pueden venir acá. Esto está hermoso. Toda una pared en cristal. Esto está bellísimo para bolsas, zapatillas.